Bueno, mucha atención todos porque estamos consultándonos cuál va a ser el precio de las naftas este mes. Recordamos que ya los meses previos, desde diciembre del año pasado, que hay un acuerdo entre el gobierno y las petroleras para ir aumentando un porcentaje mes a mes, bueno, pactado con el Ministerio de Economía. Lo que está pasando es que sistemáticamente ese porcentaje estuvo quedando por debajo de la inflación en general e incluso de la tasa de devaluación del Banco Central. Por ejemplo, el mes pasado aumentaron 4%, perdón, por ejemplo, en abril aumentaron 4% cuando la inflación fue del 8,4 o en mayo también aumentaron 4% cuando la inflación fue del 7,5. Por lo tanto, este mes las petroleras fueron a hablar al Ministerio de Economía para pedir que el aumento sea superior al 4% que habían pactado. La versión que corrió del Ministerio de Economía es que Sergio Massa les dijo no, de ninguna manera, ellas pedían un 7 o 8%, desde el Ministerio de Economía dijeron no, vamos a poner como tope el 4,5. Ahora, a las petroleras no les importa tanto lo que diga Sergio Massa, digamos, sino tanto lo que haga YPF, que es la que tiene el 55% de la distribución en el país. Lógicamente, si YPF empieza a tener precios mucho más baratos que el resto de las petroleras, bueno, van a terminar perdiendo mercado cuando el conductor, por ejemplo, puede elegir a dónde ir. Camila, contémosle a la gente, porque después nos sorprendemos, contémosle a la gente los efectos negativos de no aumentar lo que hay que aumentar. Obviamente yo no quiero que las naftas aumenten 7%. Ahora, esto es inflación contenida. Sí. Atención, esto me lo explicó una vez Willy Coan y siempre lo voy a repetir, el efecto pebete. Agarren un pebete, vayan a la panadería, cómprense un pebete para ver cómo funciona la inflación contenida. Mira, lo aplastan al pebete y parece que quedó chatito, ¿no? Un tostado. Pero con el tiempo vuelve a subir y sube más que el pebete original. Créame, este es el efecto pebete para entender la inflación contenida. Sí, efectivamente. Lo que va a terminar ocurriendo es un atraso en el precio de las naftas que en algún momento se tiene que compensar, ¿no? Entonces, en algún momento tendrá que venir, por ejemplo, un aumento fuerte o una serie de meses con aumentos importantes para compensar la falta de aumentos anteriores. Lo que te digo es que esta es la bomba que le dejan al que sigue. Y efectivamente. Esta es la bomba. Esta es la gran confusión de la economía que tiene Cristina Kirchner en la cabeza, ¿no? Terraplanista total de la economía, que pensaba que las cosas estaban bien en 2015. No, estaba muy mal y todo explotó después y sigue explotando. Bueno, así que, Pablo, te cierro este tema con que aumentó YPF 4,5% las naftas en el día viernes. Del resto de las empresas no hubo comunicados oficiales. Vamos a ver si siguen su camino y aumentan también un 4,5% o lo hacen con algo superior y con eso rompen el acuerdo con Sergio Massa, un acuerdo que en realidad ya está, te digo, en la cuerda floja. Bien, cada vez más difícil entonces llenar el tanque.